Música En la esquina están los ojos de Babilonia Música Conviendo sensaciones de libre solo quieren pasar Música Con la falta de amor en este mundo de violencia y terror Música Ha dejado calcomido a los hundidos y la razón Música Vendose libre a gobernar Nuestras conciencias por Babilonia Música De tus descomplejos cerrados Hagan por el camino hacia la autodestrucción Odio y rencor entre la gente en la calle Odio y rencor Odio y rencor Odio y rencor De casa y de sución Odio y rencor Odio y rencor Odio y rencor entre la gente en la calle Odio y rencor Odio y rencor Consumiendo nuestras almas Comiendo cada vez la razón Odio y rencor Odio y rencor Odio y rencor En una junta de fiera salvaje Se ha convertido esta ciudad Ya no se puede caminar, están hambrientos por matar Y demostrar que son bien bravos, que nadie los puede parar Creo que desde niño, muchos juguetes le dijeron matar Y la televisión los nutrió de violencia y estúpida vanidad Pasiones cojudas, comiendo la razón de mi corazón Odio y rencor entre la gente en las calles Odio y rencor, odio y rencor Odio y rencor, odio y rencor Odio y rencor entre la gente en las calles Odio y rencor, odio y rencor Odio y rencor, consumiendo nuestras alfajas Comiendo cada vez la razón Odio y rencor, consumiendo nuestras alfajas Odio y rencor, consumiendo nuestras alfajas Gracias.